Cuando el color de mi vida empalidece Como una estrella que muere brillando En el instante preciso apareces Altiva iluminando Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños Quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Custodio de tu vida Traje a mi hermana Paz Él es Francesco Fosco Yo te aseguro que esto te lo puedo explicar ¿Pero qué me vas a explicar? Victoria, vení Que me trataste como un imbécil durante todo este tiempo Me voy ¿Ya? ¿Ya te vas? ¿Por qué? No No me quiero encontrar con tu papá Claro, todavía Juan no lo sabe, ¿no? No, pero ya se lo vamos a decir, ¿no, Nico? Bien, bien Chau Bueno Chau 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 Y yo Eh, hoy Lo Lo hice No Sí No 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 Pará, pará, pará Tengo que volver una cosa ¿Y qué tal? Nada, pará ¿Qué es eso? Esto es tuyo, ¿te acordás? No, te lo robé Sí, te lo robé porque si Nico se enteraba que yo era virgen No, no iba a querer ser el primero Entonces se me ocurrió Ah, bueno, bueno Vos contás de estar con Nicolás y te despabila la neurona, nena Sí, perdóname, Rubi Pero bueno, viste, mi plan funciona igual Así que me sirvieron Está bien, igual mirá Yo no sé ni para qué las tomo Así que tomás, te las regalo Te miro Te miro Y no puedo creer que sea Francesco Fosco Ay, Dios Dios Con ese querido que te enteres de esta manera Justamente hoy a la noche te lo iba a decir Te lo voy a decir todo hoy Pero nunca me pudiste haber engañado de esta manera Eh, paz Este no es el lugar apropiado Hablemos tranquilamente Yo no puedo hablar tranquilamente nada, Carlos O Francesco, no sé Te llevo, Carla No, Neki Llegaste justo Fosco, por favor, antes de empezar Si es tan amable ¿Nos permite un segundito? No te lo voy a perdonar en la vida, Neki En la vida te lo voy a perdonar Carlos, Carlos Por eso te traje hasta acá Porque ese es Carlos ¿Pero qué Carlos? No entiendo Carlos, Carlos El cadete El de la escalera que decía No te cases, no te cases El que me mandó la muñeca ¿Qué muñeca? ¿La muñeca? El de la muñeca, el de la muñeca, sí Pero, a ver, ¿Carlos González? No sé, la persona, Victoria, Carlos, el gato hermana, Carlos ¿Sos Carlos, mi Francesco? ¿Y vos lo sabías? Sí, sí, sí ¿Vos lo sabías? ¿Vos lo sabías y no me lo dijiste? ¿No éramos amigos? Sí, sí ¿Cuándo? No sé por qué estoy metido en el medio Pero estás en el medio ¿Cómo me hiciste una cosa así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, yo me voy Sí, yo también Esperame un minuto No, no, no Barbie, no seas así ¿Van a tomar la leche? ¿Viste ella qué linda pareja? Es hermosa que la gente se quiera No como nosotros ¿Estás pensando en el marochito, Diana? Sí ¿Y vos? ¿En qué me hará de comer Pablo esta noche? ¿Por qué no nos llamás y le decís que se venga a cenar acá? Dale Y de paso voy a comprar cigarrillos y lo llamo ¿Vos fumabas? No, pero ahora que dejé el tenis me parece que es un buen momento para empezar, ¿no? No No Bueno, entonces no me voy a comprar los cigarrillos y lo voy a buscar ¿Te parece? Me parece Voy a tardar un ratito ¡No! ¡Ah! 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 La realidad es que hubo un inconveniente con el guión de la película. Entonces, ¿quiere decir que nos quedamos sin la primera comedia romántica de Francesco Fosco? Bueno, ya ahora en la conferencia vamos a dar los detalles y empieza en cinco minutos, así que por favor. Sí, señores, por favor, esperen a que camience la conferencia para esos hermosos. Permiso, permiso, vos, vos sos un cara dura. Mira, cara dura, me tuviste con el teléfono, con una voz en el teléfono y siempre supiste que era la hermana de paz. ¿Qué? ¿Qué? Pero baja en tono, estamos trabajando, acá no vamos a hablar. Estamos en tono, dice el señor. No, mi amor, te confundiste. Yo con vos no trabajo. Renuncio, Carlos González. ¡Renuncio! Permiso, afuera, perdón. Se reveló el misterio. El verdadero nombre de Francesco Fosco es Carlos González. Por favor, Carlos González. No, no podés, no hay la conferencia. No, por favor. A ver, señores, por favor. Señores, los pasos a seguir son los siguientes. No, 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 Vida Láctea no tiene nada que ver con el cine. La que va a trabajar es mi hermana, así que pregúntele a ella, mi hijita, conmigo. Si es tan amable, déjeme de bromar. No esté enojada conmigo y míreme los ojos, de verdad. ¡Míreme a los ojos, míreme a los ojos con la poñón de míreme a los ojos! Bájela, bájela, bájela. Usted piensa que va a arreglar todo y no arregla nada. Bueno, yo le dije que había hablado con Carlos. ¿Le dije o no le dije? Bueno, era por esto. Pero, ¿cómo puede ser que usted se entere de las cosas antes que yo? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, es una bendición, no lo sé. Pero, ¿qué bendición? Bueno, no sé. Bueno, fue así. Victoria me llama y pide que vaya a la casa de Fosco a buscarla. Voy, golpeo la puerta, ¿quién sale? ¡Carlos! No entendí nada. Ay, claro, no entendió nada, pobre Aguirre. No entendió, no entendió. Bueno, volví a la casa para hablar con este Carlos Fosco, Fosco, Carlos, hablé con él. Entonces, fue él que habló por teléfono con usted, citándola para esta noche. Entonces, yo sentí, sentí que tenía que decir la verdad a él. Entonces, ¿para qué me trae acá? Para pasar el papelón de mi vida. Porque tiene un carácter podrido, por eso. ¿Cómo carácter podrido? ¿Qué es eso de carácter podrido? Es así, señor, discúlpeme, pero es así, es su realidad. Le dije, señora, déjeme hablar, déjeme hablar. ¿A dónde vamos? Aguirre, maneje. Sí, señor. Aguirre, maneje. Sí, señor. Traidor. Exactamente, exactamente. Usted es un traidor. La llave la tengo ya. Espera, quiero que hablemos. No hay nada para hablar. Vos te burlaste de mí. ¿Qué más querés, Guillo? Aclararte las cosas. Está todo muy aclarado, no te preocupes. Y no le dije nada a nadie, así que queda tranquilo. No me importa eso. Sí que te importa, no mientas. Lo sabe Rubí y mi papá nada más, así que podés hacer tu vida tranquilo. Tatiana. Tatiana, vos nunca me creíste. Pero la verdad es que yo era una basura antes de conocerte. Y vos me demostraste que puedo ser de otra manera. Y yo todo este tiempo no te pude sacar de mi cabeza. Te llamé y Rubí me dijo que estabas de novia con Nicolás y que te ibas a casar. Sí, me contó. Lo hizo para que no me llames más. Pero ahora sí estamos de novios y estamos muy felices, así que te pido por favor que no me molestes más. No te mientas. Entre nosotros había algo. ¿Por qué no me dejas en paz y recompones tu matrimonio con Bárbara que por algo te casaste? Por la plata. Por eso me casé. ¿Y sabés qué? Hacés bien en no estar conmigo. Porque soy una basura. ¿Hablaste con Pablo? ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo te animás a venir a verme? Entiendo cómo te sentís. No, papá, no entendés. Te juro que no entendés nada. ¿Cómo metiste a esa mujer en esta casa? ¿Te importó más ella que nosotras? Las cosas se fueron dando, Barbie. Yo no palñé todo esto. No, no, no. ¿Qué respuesta más infantil? Las cosas se fueron dando. Carolina decía que era mi amiga. Mamá le dio un lugar en esta casa cuando estaba esperando un hijo tuyo. Pero vos no tenés vergüenza. Y esa torranta tampoco. Sé que la fuiste a ver. Y sé que no tengo ningún derecho para pedirte nada, pero... No la lastimes. Ella está embarazada. Y te guste o no, la que van a ser es tu hermana. Ay, mía. Tuve mucho miedo que le pasara algo, ¿sabes? Pero no pasó nada. Igual el señor Alejandro me pidió que me quedara con vos por si necesitas algo. Así que quedate tranquila. Gracias, Tango. ¿Y qué? Estoy un poco... Sensible. ¿Estás embarazada? Yo siento que... Que mía es lo único de verdad que tengo en la vida. ¿Entendés? ¿Y me...? ¿Querés un té? Dale. ¿Cuálquiera? Cualquiera. Atendé. Por favor. Dice privado. Debe ser Alejandro. Atendé, atendé. Hola. Carolina. Carolina. Sí, soy yo quien habla. ¿Qué dijo? No, no era Alejandro. Era una chica. Y me cortó. ¿Puede ser Laura? No creo. Esa historia está terminada. No, no. Hola, Laura. Hola. 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 Ya estoy lista. Sí, me cambio y vamos. Bueno. ¿Cómo estás? Estaba pensando si podemos salir a pasear. ¿Crees? Claro que quiero. Sabés que con Pancho tuvimos una larguísima conversación. Sí. De abuelo a nieto. Cosas de hombres, ¿no, Panchito? Sí. Yo ya entendí un montón de cosas. Y ¿sabés qué? A partir de ahora, yo te voy a cuidar a vos. Yo cumplí. Dijeron que no hablen el viaje. Bueno, no hablé. Ahora les pido, por favor, encarecidamente. ¿Podemos hablar los tres? ¿Qué quiere que le diga, Aguirre? Usted es incorregible. Buenas noches a todos. Gino, por favor, si tan amable, le puedo indicar el camino a la cocina. Aguirre, si tan amable. ¿Qué pasó, Aguirre Juan Manuel? ¿Perdió la memoria? Venga, venga, por favor. Gino, está a puerta. Sí, señora. Bueno, vamos. No hay puerta, sí. No hay una cocina. No hay una cocina. No, Gino. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Ahora sí. Ahora sí que estamos todos. Buenas noches. Usted vos no hablaste No, no, no No, él nunca habla Secreto que hay, secreto que guarda Te lo recomiendo como guarda secretos Es mandado a hacer ¿Puedo hablar? ¿Me permite hablar? Bueno, dígale que usted iba a hablar hoy Que yo iba a hablar mañana Que por respeto justamente a usted Dígase lo Es cierto Sí, se lo dije que yo iba a hablar hoy Pero que no te dije que él iba a hablar mañana Eso es cierto ¿Y a mí? ¿A mí? ¿Quién me lo iba a contar? ¿Nadie? ¿Qué soy yo? ¿El último arjón del tarro? Pero tranquila, Victoria Pero vos me voy a tranquilizar Tranquila, mi amor Tranquila Gino Yo no tengo casi secreto, señora Así que, ¿qué le voy a contar? Aparte, no entiendo de qué están hablando No Gino A la cocina Gino A la cocina Permiso Victoria ¿Sí? Vos te merecés Todas las explicaciones del caso Pero Ahora te pido Un favor Dejarme que primero Hable con tu hermana, ¿sí? Sí, por supuesto Bueno, este Yo los dejo Y espero que hayan entendido Por qué no hablé Con permiso Sí, yo también los dejo Gracias ¿Sabés qué? No te preocupes por mí No hace falta que hablemos Rompe el contrato Y listo Hijo Ay, mi amor Por fin viniste Por fin Qué ganas de verte tenía Pasá 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 Sentate Qué alegría Sentate, mi amor La vine a ver a Laura ¿Está? No Laura está en su trabajo Mirá, justamente tu padre La iba a buscar con Panchito Y de ahí se irían a comer A algún restaurante Me parece a mí o O está más flaco Nicolás No te veo bien ¿Te pasa algo? No puedo más No puedo más Hijo mío Mi amor ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? Pasa Acá vamos a poder hablar Un poco más tranquilos Te escucho No me es fácil No, claro Me imagino No te imaginás Lo fácil que fue para mí Quedar como un imbécil Delante de todo el mundo Perdóname, Carlos Pero para mí Esta es una venganza Que venís planeando Hace 25 años No No Fue un intento desesperado Yo Tenía que saber Si esta vez Si me elegías a mí Es lo que te digo ¿Qué? Es resentimiento Bueno, no sé No sé lo que es Yo lo único que sé Que me pasé 25 años Con la tristeza De saber que la mujer Es la que amaba Y la que me decía Que me amaba Me había dejado Por ser un simple cadete Por no estar a su altura Por ser un empleado Por llamarme González Perdón, Paz Perdón, perdón Necesité ponerte a prueba Y me condenaste Me condenaste Me condenaste por mi pasado Por un error Que pagué toda mi vida Me condenaste Y sabés Y sabés que es lo más triste De toda esta historia Que para mí Vas a ser Carlos Toda la vida Yo besé Al encargado De un supermercado No a Francesco Fosco Que te digo la verdad No sé si tengo Muchas ganas De conocer Bueno, pero eso No es por mí Sino por Tu guardaespaldas ¿Perdón? Tu guardaespaldas Me dijo que estaba Enamorado de vos ¿Vos? ¿Desimpe estás enamorada de él? ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! Te estaba buscando Te encontré Te estaba buscando Por toda la casa No sabés lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? El señor Santiago Me compró un vivero ¿Eh? Me compró un vivero Me compró Me compró un vivero En realidad no Lo compró él Y me dijo Que yo me haga cargo Que lo maneje Y todo eso ¿Qué vas a manejar? Estás loco ese hombre ¿Qué estás diciendo? ¿Tatiana? ¿Por qué? ¿Cómo vas a manejar? No tenés ni idea Lo que es manejar un negocio Hay que ser muy Muy responsable Y sos chiquilina Sos chica Sos flaca ¿Sabes qué? ¿Sabés qué, papá? El señor Santiago Se dio cuenta de algo Que vos no querés ver ¿De qué querés ir? De que soy grande De que no soy más una nena De que soy una mujer, papá Por supuesto que yo soy Una mujer Claro que yo soy Una, una Una, una mujer ¿Qué soy así? Contestame fáciles, ¿sí? ¿O es no? Mirá, Carlos Yo no sé por qué Aguirre Te dijo lo que te dijo Yo lo que te puedo decir Es que Personalmente No pienso tener Nunca nada que ver Con él Nunca Eso es lo que te puedo decir ¿Y conmigo? Bueno, con vos no sé Porque la verdad que estoy Estoy un poco confundida Confundida Sí No sé Pero me parece que tenés Más resentimiento que amor Sí, carcos Y ahora No sé con quién estoy hablando ¿Entendés? No sé Si con Carlos Con Francesco No sé No sé Necesito tiempo Y Por sobre todas las cosas Necesito estar Solo Perdonate Le voy a decir a Gino Que te acompaña Hasta la puerta Sí, claro que la quiero a Tatiana Además me parece muy linda O sea que no es un sacrificio para vos No Pero la verdad es que empecé algo con Tatiana porque me quiero olvidar de Bárbara Ahora empezar algo que significa Es algo serio Con Tatiana no puedo jugar No, claro Es la hija de un amigo Y ahora llegó Bárbara Volvió pero separada de Guillo Eso es lo peor Cuando la vi me movió el piso No me la puedo sacar de la cabeza Sigo enamorado de ella Hijito Mirá A veces Uno encuentra el amor de su vida Pero las cosas No funcionan Y de pronto Hay alguien al lado Por el cual uno siente Menos Y sin embargo Puede llegar a hacerte muy feliz Gracias A ver si te lo corto Venás Hola Buah Victoria Ah, sí, 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 sí Ahora, sí, sí, sí ¿Qué querés ahora? ¿Hacerte el amiguito? No, no, no No, bien que me podías haber dicho Todo lo que sabías Ah, bah Si, en realidad No, vos no tenés la culpa Es que ese fosco resultó ser un chantal Eh, Victoria Necesito pedirte un gran favor ¿A mí? Sí, ¿y qué? Que quiero que hable con Tati De mujer a mujer ¿De qué? Porque parece que Que pasó Que... ¿Qué pasó? Ojalá que no Ojalá que no Tal vez no No entiendes Tal vez no No entiendes No ¿No? No Que no sé cómo decirlo Victoria Es que Pacheco y Y Tato Tato y Pacheco ¿Vos crees que Tato ya? No, no, no Te lo pido, por favor Que no Que no Porque está Es tan flaquita Tan chiquita Por eso quiero que hable con Con ella de mujer a mujer Porque Gaby no está ¿Entendés? El papá está Pero el papá es hombre No sé qué decirle No te preocupes No sufras más Yo estoy sufriendo Sí, senta Yo le voy a hablar Perdón Necesito hablar Con los dos Por separado Y me gustó mucho Lo que hizo Santiago La verdad Vos llamaste justo Me parece que lo que quiero Es sumar puntos con vos Para reconquistarte Y a mí me parece Que vos viniste Para hablar De otra cosa Y no exclusivamente Del vivero ¿Me equivoco? ¿O no me equivoco? No vine a hablar con vos Cuente, mija Cuente Es que me siento rara Me siento rara Porque Siento que La necesito cada día más A mamá Que no está Que necesito hablar con ella Que me aconseje Yo hablaba mucho con ella Necesito que alguien Me encamine Que me diga Si está bien o está mal Las cosas que estoy haciendo Sobre todo ahora Con Nico Porque Nico y yo Estamos saliendo Hiciste el amor con él Sí, fue mi primera vez Y Me sentí Bastante rara No No sé Me quería hacerla grande Y demostrarle cosas ¿Para qué? Vos no tenés ninguna necesidad De presionarte Ni de demostrarle nada a nadie Si vos Sos tan Vos Tenés esa Esa pureza Esa cosa tan linda Eso es lo que A la gente A la gente le gusta Tanto de vos Tatiana ¿Por qué te hacés la grande? No sé Tenía miedo De que él me rechazara Entonces le mentí Le dije que Qué bueno que había estado Con otro chico Y Te creyó, ¿eh? Sí, al principio sí Pero después se dio cuenta ¿Viste? ¿Viste que no hay que mentir? Ah, querida mía Las mentiras Tarde o temprano Se sabe siempre todo Y la primera persona Que se hace daño Cuando uno miente Es uno mismo Te lo dice tu abuela Que ha mentido Y ha mentido En su momento Fue justificado Pero bueno Ay, no Después Uno paga las consecuencias Y yo las estoy pagando ahora Porque se hace muy pesada La vida Se hace muy pesada La carga de haber mentido Muy pesada Nunca me mentiste Vos a mí, ¿no? Linda ¿Café? Mate Mate Y bueno Eso Me dijo que había armado Todo esto Para ponerme a prueba ¿No podés creer? ¿A prueba? Sí No, la verdad No lo puedo creer No, me cuesta Me cuesta creerlo ¿Y yo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Mi amor Era una criatura Cuando él estaba en la empresa Vos ¿Cómo te vas a acordar Del imposible? Sí, tenés razón Era muy chico ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué no vi una sola foto de Fosco? Mirá vos la casualidad No lo puedo creer Te juro Claro, claro No viste ninguna foto Victoria Sí Perdóname que te haga esta pregunta Me cuesta un poco hacértela Pero necesito saber la verdad Pero necesito saber la verdad Toda esta situación ¿No? Sí ¿Pasó algo entre él y vos? No, no No, no No te voy a mentir O sea, si él no hubiese sido Carlos ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no No me hagas caso No, no ¿Qué? ¿Qué decime? No tiene nada que ver ¿Eh? Ay, ¿qué te puedo decir? Que sos una mujer con mucha suerte Que sos una mujer inolvidable Como Rebeca Porque la verdad que semejante personaje Se haga pasar Por el encargado de un supermercado Solo para ponerte a prueba Ay Lo que te debe querer ese hombre Gracias, mi amor Sí, gracias Aguirre Sí, estoy acá Pase Cierro Por favor No, lo mandé a llamar Para decirle que, bueno Este, ya hablé con Carlos Y quedó totalmente aclarado todo Bien Bien, la felicito Bien, mejor para usted Digo, no porque si Si antes le gustaba Ahora que sabe la verdad Mejor todavía, ¿no? Porque es una persona exitosa Una persona que realmente es muy importante Que le puede llevar a Europa Que le puede llevar a muchos lugares Aguirre, por favor ¿Puede parar un poquito de hablar? No, de verdad, este, perdón No, simplemente estoy diciendo lo que ¿Puede parar? Sí, paré Ya paré Gracias Ya paré Eh Usted ¿Le dijo a Carlos que estaba Enamorado de mí? Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Total He comprendido que Carlos Es exactamente el hombre para mí ¿Sí? Una nueva historia de amor Así que bueno Parto Está bien, Aguirre Se puede retirar, ¿eh? Por supuesto A mí la verdad es que Me parece una lástima Que dejes el tenis No sé qué vas a hacer De tu vida ahora Tus viejos te dieron la espalda A mí el tenis Nunca me gustó demasiado Lo que pasa es que Me vieron hábil Y me obligaron Me dejé influenciar No es fácil Escapar de ciertos Mandatos familiares En familias como las nuestras Es prácticamente imposible Igual ya voy a pensar en algo Barbie Barbie Hola ¿Nos invitás a cenar Y ni siquiera nos escuchás? Permiso Rubí ¿Rubí? Sí ¿Nicolas y Tatiana Se quieren mucho? Y la verdad que sí Muchísimo Yo no entiendo Es que no entiendo Porque el marido sabe Que ella, Nicolás No lo entiendo Yo tampoco Hacía varios años Que mamá no me ha dado un consejo Y tu madre tiene razón ¿Querés que te diga? Me alegra que la escuches ¿Te alegra aunque no esté con vos? Mirá, Nicolás Yo podría haberme quedado Indefinidamente Al lado de tu madre Esperando que me quiera Alguna vez Sí Pero me dice a un lado Yo no puedo estar Rogando que me amen No, yo Quiero que me quieran De corazón De verdad No por lástima Con Tatiana me pasa eso Me siento querido de verdad En cambio con Bárbara Me pasa todo lo contrario Nunca sé dónde estoy parado Mamá se quedó con Panchito No sabes lo emocionada Que está por la charla Que tuvieron Bueno Yo me voy a preparar Café para todos Dale Sí ¿Qué? No estás bien ¿Qué te pasa? No estoy bien ¿Vos sabés si entre Carolina y Ernesto pasa algo? No, creo que no Carolina está esperando un hijo de Alejandro Sí, ya sé Con Tango creo que nada Lo que pasa es que él está tan distante conmigo No sé Te esperó varios meses y vos le diste la espalda Tango no es de los que arruinan mucho Me voy ¿Qué? ¿Vas a salir? No me preguntes a dónde Porque últimamente no sé a dónde estoy lleno Toma a mí la mano Singarai Dime pronto ¿Qué destino ves? ¡No! Vamos a hacer una suerte de trabajo de inteligencia Haciendo una recorrida por los viveros para ver cómo es el trabajo Sí, yo todavía no pude agradecerle a Santiago No, no, no No, yo tampoco Bueno, se lo agradecen en otro momento Vamos Hasta luego, Juan Manuel Eh, eh, sí Ángel, Juan Manuel Sí, no ¿Qué tal? Cuidado, cuidado, cuidado ¿La señora? La señora salió temprano Y algo muy raro, ¿eh? Se fue sola y dijo que no venían dos días Hola Hola Ah, ¿y Tatu? Acaba de salir con su abuelita No con la suya, ¿eh? Con la de ella Uy, Dios Qué lástima Quería encontrarla para... Para hablar Por eso que me dijiste Tu hermana se fue a cari loco Con Francesco Le dejé el camino libre ¿Qué? ¿Estás mal? No, no, no No, no, dormí en toda la noche Ah, bueno Muero de amor por ella Uy, Juan Manuel Nunca fuiste tan claro Tranquilo, no te lo sé No sabés cómo volver Saber que está con otro ¿Hola? Hola, Victoria Me gustaría que nos encontráramos para charlar Y no me digas que no Este... ¿Vos estás en Buenos Aires? Sí, claro En mi casa Te espero a la hora que quieras Yo no me voy a mover de acá Bien Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mi hermano te mintió Se fue sola La obra que no estrenamos Los libros que no leímos La música que no escuchamos La fruta Que no mordimos Gino ¿Sabés dónde está Tatiana? Recién acaba de salir con la abuela Ah, y avísame por favor cuando regrese, ¿sí? Sí, señor Ah, Santiago Te enteraste que tu hija se fue ¿Quién sabe a dónde? Otra vez Con Aguirre y ella No, no, Aguirre No, está desactualizado No Ahora es ella Y Carlos González No, Aguirre Hasta donde yo sé Se quedó aquí ¿Qué va a hacer, Santiago? Es una caja de sorpresas tu hija Ahora con un encargado de supermercado La verdad que te sorprende diariamente Tango Apurate que tengo que salir, dale Sí Tómate un café rápido y vamos Sí Sí Que pase Tango, ¿me podés decir dónde está Rubí? No lo encuentro por ningún lado ¿En esta casa nadie trabaja? No tengo idea Permiso Ah, no tengo idea Hola Hola ¿Podemos hablar? Ahora no puedo Me están esperando Permiso Vos me tenés que ayudar ¿Qué haces, Santiago? ¿Siempre desnudo, Pacheco? Eh, supuse que no ibas a venir No tenía ningún sentido No tenemos nada de qué hablar No, al contrario, Victoria Tenemos mucho de qué conversar Perdón ¿Se acuerda de mí? Yo sí me acuerdo de usted Francesco Fosco O Carlos González Señor Santiago Achavalurien ¿Se da cuenta? Lo llamé señor Usted siempre me obligaba Que lo llame señor De eso sí se acuerda No tengo día No tengo nada No tengo nada Lo llame ¿Se hace de mí? No tengo nada ¿Se hace de mí? ujeme No tengo nada La obra que no estrenamos Los libros que no leímos La música que no escuchamos La fruta que no mordimos La historia que no empezamos Los tiempos Que nos pedimos El Edén que nos negamos Este infierno que elegimos El pacto que nos cerramos Las excusas que nos dimos La casa que no compramos Los hijos Que no tuvimos Si esto lo escribiste para Carlos Ya me estoy diciendo No Lo escribí para vos Porque vivo Por vos Y siento Por vos Te amo, Paz Te amo, Juan Yo estoy pensando en ti Pensando en nunca más Pensar que te perdí Pensar que te perdí Porque si pienso en ti Yo sé Como eludir la soledad Con una letra de canción Un perfume a un perfume a tempestad Una lluvia en el balcón Una manzana por probar Pensando en ti me siento bien Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más Dejarte ir Ahora estoy pensando en ti Pensar que te perdí 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 Pensar que te perdí